La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la propagación de COVID-19 en Europa, a medida que el continente se enfrenta a una nueva ola de infecciones. En conversación con la BB News, el director regional de la organización Hans Kluge advirtió que se registrarían 500.000 muertes más si no se toma acción urgente. El también doctor indicó que aplicar medidas como el uso de mascarillas podría ser de ayuda preventiva inmediata. Esta advertencia llega cuando países reportan tasas de infección récord e imponen órdenes de confinamiento parcial o total. También señaló que los factores como la temporada de invierno, la insuficiente aplicación de vacunas y el predominio de la más transmisible variante Delta están detrás del aumento del contagio e hizo un llamado para incrementar la vacunación y la implementación de medidas básicas de salud pública y nuevos tratamientos médicos para ayudar a combatir el auge de la pandemia.